... ... ... No pudo el Mallorca, este es el gol del Barcelona, no atajó Roa, sino ese gol, mirá, mirá el arquero, por Dios, ataja para video match. La sacaron en la línea, contó en el empate, y en el último minuto, miren. ...buenían acá, el Gabi Amato, no lo voy a mirar, le voy a decir si entró o no por la reacción de la gente, le va a pegar el Gabi. Último minuto. Le pega a Gabi, le pegó, se lo sacó. Pobre Gabi. Terminó el partido, ahí está, el Barcelona que festeja 1 a 0. Este es el que atajó el penal a Gabi. Mucho tiempo esperar y mirar, poca fortuna, pero muy... Habla bien. Son siete puntos fuera. Helmut Kohl haciendo declaraciones. De otros equipos, ¿ok? Nosotros somos de la Argentina, le atajaste el penal a Amato y nos vamos muy amados. ¿Qué? ¿Muy malo? Nos vamos amargados porque le atajaste el penal a Amato que es amigo nuestro. Yo no entiendo, yo no entiendo. ¿No entendés? Pero no entendés, no entendés. Por favor. Nombrado. CC por Antarctica Films Argentina